¡Solo! ¡Solo! ¡Es incalificable! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hemos hecho? ¡Lamiro, yo no agredí a nadie! ¡Lamiro, yo no agredí a nadie! ¡Lamiro! ¡Lamiro, yo no agredí a nadie! Yo me quedé acá hablando por teléfono con llamas de Madariaga. ¡Me agredió de espaldas y se metió en detalle de servicio! ¡¿Cómo te va a agredir a vos?! ¡Por supuesto! ¡No puedes estar solo! ¡Pero yo no le hice nada! ¡Si no había nadie acá, hermano! ¡No había nadie! ¡Estaba solo, solo! ¡Muchacho, estaba solo! ¡Lo han agredido en todos ustedes, hermano! ¡Es punto! ¡Va a entrar la familia sola y agarró a balazos! ¡Punto! ¡A la familia sola y traigan agarró a balazos! ¡Es punto! ¡Están haciendo circo! ¡Están haciendo circo! ¡Él me agredió a mí! ¿Y qué tiene que ver? ¡Y si es circo no está solo! ¡Los payasos no pueden solos! ¡Los payasos no pueden solos! ¡Los payasos actúan solos, che! ¡Anda a denunciar patrimonio del nacido! ¡Camona! ¡Much ар düşen semigos! ¡Los payasos no pueden solos! ¡Los payasos no pueden solos! ¡Los payasos no pueden solos! ¡Los payasos no están servidos! ¡Los payasos no pueden solos llegó! ¡Muchas, veninos! ¡Los payasos! ¡Eanos que no eran duras! ¡Se ponen los payasos no eran duras! ¡Eanos que era duras! ¡Eanos que es duras! Ustedes lo han mandado, ustedes lo han mandado, ustedes lo han mandado, provocador.